Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a una emisión de Pensamiento Libre. Transmitimos a través de la plataforma del Movimiento Conservador Venezolano y en Tiferido por Repúblicos TV. Bueno, en esta oportunidad estamos haciendo este programa hoy día 24 de junio del año 2021. 200 años después de la gran batalla de Carabobo. Y sobre esto vamos a conversar con el invitado que tenemos hoy, que tenemos el gusto de tener por acá. Tenemos a el abogado y escritor Marcelo Crobato. Bienvenido, Marcelo, a Pensamiento Libre al Movimiento Conservador Venezolano. Bienvenido. Muchas gracias. Realmente un gusto aquí con todos ustedes. Gracias, Marcelo. Gracias por estar aquí. Marcelo, hace 200 años se gestó una batalla importantísima en el campo de Carabobo, marcando el inicio de la libertad de Venezuela. Nos encontramos 200 años más tarde peleando justamente por la misma libertad que perdimos. ¿Cómo interpretas tú esto, Marcelo? Bueno, es verdadera bien consoso que ya hemos llegado a esto. Uno de mis antepasados en la guerra de independencia, pero no estuvo en Carabobo, él era margariteño. Y cuando pienso todo lo que hizo esa generación, y tenemos que tomar en cuenta que prácticamente los que puedan llevar su linaje hasta esa época, tienen que tener a alguien. Así había sido un círculo dado, porque no tuvieron nada que ver con lo que pasaba. Y esta generación no pudo ponerse a la altura, devisada a las circunstancias. Pero nos fuimos invadidos y sin disparar, uno. Esa es la vergüenza de la Fuerza Armada. Yo pertenecía al ejército hace mucho tiempo. Dejé la institución mucho antes de que llegara Chávez. Y pienso, los que están, qué vergüenza de haber permitido que se llegase. Seguro a defender la patria y lo que hicieron fue entregarla. Exactamente. Exactamente, Marcelo, fíjate. El hecho es que 200 años después estamos teniendo una situación donde somos prisioneros, tenemos, ya no es el imperio español, ya tenemos un imperio nacional, vamos a decirlo así, el imperio de la corrupción, el imperio del socialismo, el imperio de una casta de ladrones que se hicieron no solo del gobierno, sino que se hicieron también de la supuesta oposición. Un atajo de criminales, quienes tienen secuestrado a Venezuela en este momento, y que, bueno, me imagino que Bolívar y Paez deben estarse revolcando en la tumba por ver a estos criminales haciendo lo que están haciendo con nuestro país. Mira, y ahora, fíjate que se habla de, incluso, tú te das cuenta de que la situación cada vez está peor porque esta casta de, bueno, de nuevos burgueses, quieren arreglarlo todo por vías, vías pacíficas, vías electorales, vías consensuadas. ¿Qué opinión te merece esa situación de que ahora se van a lanzar por elecciones? Aunque a unos dicen que no, que es inaceptable, pero a la final, ¿qué opinión te merece eso, Marcelo? Ellos dicen que no, pero es lo que sí han hecho, así que no sé por qué creerles. Lo peor es que la metrópoli... ...no es mi experiencia, es una pobre isla. La población de Venezuela podría haberle pasado por encima. O sea, ni siquiera nos ganó un... Por lo menos el imperio español era realmente poderoso. Está siempre de Cuba, es la que manda en Venezuela, y creo que es la primera vez en la historia que un país más poderoso es sido y controlado por un país muchísimo más de... No vamos a ir a elecciones con las mismas condiciones. No importa cuáles sean las condiciones, estamos hablando de criminales de la peor que al año que han demostrado que no tienen ningún talante democrático. Hay un video muy bueno que ha ocurrido muchísimas veces, el ilustre Don Garianes, Chivo Negro, donde él hablaba de Ñu, la diferencia entre el toro y el toro. Él decía que no se puede ir a Ñu porque vas a morir. Y en el gobierno no es democrático, por lo tanto usar las formas democráticas para combatirlo, es morir. Lo dijo hace 20 años, y se ha demostrado en cada una de las elecciones, lo peor es que quieren seguirlo haciendo. Entonces se demuestra, las palabras de Einstein, que la estupidez es hacer las mismas cosas, resultados distintos. La primera es que hizo una elección, no funcionó. Otra vez, no funcionó. Otra vez, no funcionó. Bueno, es que ya está comprado. Esa es la peor para todos, porque si ellos quisieran, por mucho que digan que era pacífica, está bien, búscate una vida pacífica, pero no sigas usando la misma juicio, ¿no? Y en la misma forma, ni siquiera cambian. Y uno lo veía también en las guarimbas, en las grandes marchas, todas exactamente iguales, y terminaban en un gran enfrentamiento contra un piquete de la guardia. Nunca hubo la mínima flexibilidad operativa para decir, vamos a plan, siempre era lo mismo y siempre en el mismo sitio donde los guardias ya estaban esperando para dispararle a la gente. Entonces, ¿están tan mal asesorados como para hacer eso o como para hacerlo? ¿O simplemente son traidores y les pagan para hacer eso? Yo me inquiro por pensar que son traidores, porque estúpidos no tienen. No, evidentemente, Marcelo, de estúpidos no tienen nada, lo que son son un atajo de ladrones y fíjate, ¿no? Esto me lleva a... ¿No han asesorado como para hacer eso o como para hacerlo? Sí, exacto. Y fíjate, me trae a colación esto de que de que las salidas, sin duda, que la única salida que hay es una vía de fuerza, no hay otra salida. Si de verdad queremos salir de esto, porque la otra opción que se anda barajeando por ahí es una especie de chamorrazo, una cosa así como medio maquillada. Y yo lo que pienso, Marcelo, es que la única vía tiene que ser armada. Y en ese sentido, te invité, porque sé que tienes un planteamiento, que estás trabajando sobre un planteamiento de conformar una especie de elección para un congreso en el exilio. ¿De qué trata esta idea, Marcelo? Ok, vamos a explicarlo. Efectivamente, la vía de fuerza tiene que aplicarse. Y eso es porque todos han visto películas donde hay una toma de rehenes y la policía tiene que actuar. O lo han visto en una película, alguna, en algún capítulo, pero no es una situación que es una situación extraña. Ha corrido muchísimo el video de la situación del comisionero. o una persona tiene secuestrada a otra, tiene un rehén, le está apuntando que se acaba de la posesión y le dispara al delincuente y lo mata. Se hicieron todas las para disuadirlo, pero no funcionó. Entonces, ¿qué va a hacer el rehén? Bueno, lo que están diciendo es que maten al rehén y de eso está muriendo el rehén. El rehén es Venezuela y sobre todo a los venezolanos. ¿Cómo hiciste el proyecto presentando? Todo el proyecto empezó con una conversación que tuvo Daniel Lara Fías con un colega y él decía que se podían hacer muchas cosas, pero que todas estas necesitaban recursos. Pero los recursos estaban, porque hay 7 millones y medio de venezolanos fuera del país. El 10% de ellos aportan un dólar mensual para hacer eso. Él decía hay recursos para hacer los contactos políticos, hasta para contar a los mercenarios porque el dueño de la empresa había dicho que con 40 millones de dólares él montaba la operación y sacaba a Maduro. Bueno, han gastado muchísimo más, se han robado muchísimo más en el veterinario y Maduro sigue ahí. Entonces, todo el programa que hicimos en el INU porque ya habíamos hablado de eso anteriormente, mi tesis en Derecho Político en la Universidad de Argentina fue justamente sobre los gobiernos cuando se pierde la soberanía y cómo se estructura el exilio y qué perspectiva tiene. Algunos han tenido éxito, algunos no, pero el asunto es que cuando se pierde el gobierno desde adentro, cuando se pierde el país queda invadido de una forma o de otra, pues es necesario establecer una forma de gobierno, una forma de representar el gobierno del exilio no puede realizar mayormente el gobierno pero se puede representar la sociedad y esto se de ahí en adelante pues me puse a escribir un documento que yo lo llamé el manifiesto por la beneficio donde describí todo lo que estaba sucediendo que estaba invadido que estaba presionado perfecto ese está en mi página y este correcto yo lo tengo explico cómo hay que actuar lo más terrible es que hay segmentos del manifiesto que son tomados textualmente del acta de la independencia 210 años y puedo tomarlo textualmente la situación es la misma el proyecto que surgió de ahí es que Venezuela los venezolanos necesitamos otro interlocutor válido a nivel nacional algunos contactos que se han hecho con líderes políticos latinoamericanos han dicho que ellos tienen que porque no hay más nadie que con alguien tienen que hablar que supuestamente representa la oposición a Nicolás Maduro es verdad con quien hablar y ellos agarran al único que hay entonces todos hemos dicho siempre que el interinato es un grupo de ladrones estructurados desde el chavismo que no hacen nada que no quieren llevar a Venezuela pero sigue sin haber una alternativa tiene que constituirse y entonces se puede si los venezolanos participan y eligen sus representantes hay algunas ideas hay un grupo que está proponiendo hacer asambleas donde las personas participen en base a lo que establece la constitución chavista del 99 y decir bueno nosotros los erigimos como representantes del pueblo de Venezuela 200 personas 300 500 o 1000 designadas son 1000 personas designadas adeptos la fuerza de quien vaya a representar a Venezuela tiene que venir de todos los venezolanos por eso hablamos de la posibilidad de hacer una elección no es fácil pero esta elección se puede hacer por vías electrónicas pero con un sistema garantizado que sea de blockchain el blockchain no puede ser alterado porque cambiar un registro de blockchain implica hacer cambios en docenas de computadoras porque esa es la garantía se utiliza justamente para garantizar que la información no puede ser alterada en este caso nosotros lo queremos llevar a este plano electoral político pero se utiliza para muchos efectos comerciales y de seguridad de las transacciones entonces esta elección que se puede hacer entre los venezolanos en el extranjero y ya voy a explicar por qué los que están en el exilio no los que están en Venezuela debería tener una participación como mínimo de un millón de personas posiblemente más dos, tres millones no sería descartable que pudiesen participar entonces este congreso de diputados que conforme la junta patriótica más o menos como se estableció el congreso que decretó la independencia de Venezuela en 1811 puede representar a los venezolanos ante los gobiernos ante personajes políticos tengo la legitimidad que me eligió tanta gente dos personas o tres millones de personas votaron el interinato va a tratar de esgrimir una legitimidad que la tuvieron relativamente de origen porque en mi opinión la constitución del 99 es ilegítima hasta ahí es válido pero partamos de la base que si lo fuese pero se les acabó el periodo y además perdieron legitimidad en el desempeño no cumplieron absolutamente nada de lo que prometieron pero además se comportaron como el mismo chavismo pues se ha develado cantidad de hechos de corrupción y lo que hacen es taparlos de la misma forma que lo hace el chavismo simplemente bueno agarraron a fulano corrupto está así pero hay nadie que resulta castigado nunca dicen si fulanito estaba robando siguen igual han subido miles de millones de dólares y los venezolanos no hemos visto nada lo único que se ofreció fue aquel bono de héroes de la cuba o algo así que era 100 dólares para los médicos no sé si los recibieron pero una vez de 100 dólares no llega muy lejos los que están fuera de Venezuela también tienen necesidades y tampoco les llega nada entonces ¿cuál es la ayuda humanitaria que ellos reciben? bueno la que se quedan porque nosotros hablamos de los venezolanos en el exilio y no los que están en Venezuela por dos razones la primera es de seguridad el que está en Venezuela y empiece a participar y manifieste que va a votar y lo haga va a ser perseguido si lo hace muy evidentemente va a tener el digecín tocando la puerta o el civil o si no por lo menos los del consejo comunal diciéndole usted está participando en eso porque va a quitar todo lo que tiene entonces no necesitamos más presos políticos no necesitamos más perseguidos no necesitamos más torturados porque un preso político no es una inversión a futuro es un hermano que está sufriendo porque luchó entonces hay que proteger a los que están dentro de Venezuela que no pueden arriesgarse innecesariamente como se pretende hacer cada vez que dicen bueno vamos a ir a la calle a protestar otra vez con lo que no funcionó lo único que se lograba con eso eran más presos políticos y la segunda razón es de proteger el proceso porque una persona que está en Venezuela puede ser extorsionada aunque hay quienes dicen que los candidatos al comprometerse a la injerencia internacional la vía de hecho de los otros gobiernos para salir de la dictadura es decir que si lo van a hacer pero pueden ralentizarlo entonces el chavismo podría nombrar sus candidatos ahí personas que no estén manchadas por el chavismo ellos dicen bueno yo salí elegido yo voy a hacer todo lo necesario para que sea más lento para que eso se enfríe entonces hay que impedir que el chavismo pueda montar un candidato y las personas que están dentro de Venezuela son extorsionables porque viene desde el Consejo Comunal a Misión Vivienda y le dicen ok todos los que están aquí van a votar por el candidato que nosotros elegimos y que van a hacer tienen que hacerlo porque así no pierden su casa si por mucho menos que eso los han amenazado han despedido a los empleados públicos les han tirado las cajas que hay gente que las necesita desesperadamente a pesar de que son una basura las necesita para completar la comida entonces esta gente que está en Venezuela los que reciben las misiones los empleados públicos los que tienen Misión Vivienda son extorsionables por mucho que ellos sean realmente patriotas sean realmente nacionalistas sean realmente antichavistas tienen que comer todos los días entonces los pueden obligar a votar como el gobierno quiera que voten entonces no queremos que distorsionen la elección si estamos fuera de Venezuela no somos extorsionables porque ¿qué nos van a decir? mira te voy a quitar ¿qué vas a quitar? yo no vivo allá no me pueden mandar un digesín a tocarme la puerta no me pueden quitar la caja clave entonces vamos a votar por quien realmente esté comprometido por sacar al chavismo y claro estas personas elegidas en la Junta Patriótica pues tienen que hacer todo el trabajo de hoy para conseguir los apoyos políticos para que esta solución que en un momento el presidente Trump dijo todas las opciones están sobre la mesa pero el interinato se encargó de enfriarlas vuelven a estar sobre la mesa y haya la posibilidad realmente de sacar a estos delincuentes del poder y enviarlos donde tienen que estar con cada oso el resto de su vida Así es fíjate Marcelo yo te estaba escuchando con bastante atención el planteamiento que hace yo leí el manifiesto que tú preparaste yo lo estuve leyendo bueno en verdad mucho de lo que ya está aquí ya uno lo sabe ya yo lo sé sin embargo lo que fue donde yo me detuve y lo subrayé que fue en la última parte donde dices que por ello fundamentamos en los derechos inordinados del hombre y del ciudadano a la libertad con la declaración de dependencia nos constituimos como una junta patriótica en el exilio con la única y exclusiva función de liberar a Venezuela de las cadenas que la oprimen entonces a mí me surgen ciertas ciertas inquietudes porque ciertamente la vía es de fuerza ahí no hay ahí no hay otra opción si queremos salir de esto de verdad de raíz es a través de la fuerza sin embargo te digo que por ejemplo para conformar todas estas cosas yo soy un poco escéptico porque es que necesitamos el apoyo de por lo menos dos o tres gobiernos dos o tres gobiernos por ejemplo Brasil por ejemplo Colombia por ejemplo Uruguay ciertos gobiernos que dieran un beneplácito a armar estas cosas a prestar sus territorios para hacer algunas actividades concernientes a esto y eso todavía no se ha materializado de ningún tipo el caso de Brasil nosotros tenemos contacto con los conservadores de Brasil y nos dicen aquí las cosas están que arden a Bolsonaro lo quieren tumbar la corte suprema está detrás de Bolsonaro para hacerle un impeachment y Duque tiene la casa ardiendo y que por decirlo de menos entonces uno dice bueno hace doscientos años atrás en la independencia al menos tuvimos a los ingleses de nuestro lado pero es que ahora los ingleses yo no creo que estén de nuestro lado o más bien lo que querrán es sacar partido de toda esta situación entonces soy un poco escéptico en el sentido de que más allá de las cuestiones operativas que se pudieran hacer para lograr una elección porque evidentemente eso se puede arreglar y se puede hacer es constituir ese apoyo político que sea necesario porque si no cualquier cosa que haga allá podremos tener siete ocho diez quince elegidos y quedarán como unas como unas madrinas de quince años porque quién les va a prestar atención qué ejército puede movilizar incluso hasta tomando dinero de la gente quién va a dejar que se movilicen unos mercenarios hasta el globalismo la gente que tumbó a Tron porque fueron los mismos que tumbaron a Tron entonces muchas personas son escépticas a este planteamiento que es la vía necesaria porque yo no estoy diciendo que no es la vía es la vía necesaria para sacar a esta gente la fuerza es lo único que va a sacar a esta gente no hay otra cosa lo que sea después de eso eso es chanchullo y arreglo elecciones chimbas candidato fantasma tal Leopoldo López con la corbata abortera verde por todos lados viendo a ver quién es más globalista y quién le jala más mecate al globalismo para ver quién están los liber progres en Venezuela con sus partidos liber progres no, liber mercado liber mercado pero entonces uno dice quién nos va a soportar a sustentar este planteamiento quién puede ayudarnos en eso porque es lo que es digamos que el punto feble o el punto débil que se le ve y cómo podemos trabajar en eso Marcelo para blindar ese punto débil que yo veo que es esa legitimación internacional bueno los países van a terminar por apoyar por dos razones uno la corriente de refugiados sigue aumentando de hecho hay estimaciones que al abrirse la frontera pasado la emergencia del coronavirus saldrán de Venezuela más de tres millones de personas o sea que ya no será uno de cada cuatro venezolanos que esté fuera del país sino uno de cada tres esto es inaguantable para la gran mayoría de los países están colapsados por la cantidad de refugiados venezolanos y por su propia por su propio interés van a decir tenemos que ver cómo sacamos a Maduro porque no podemos aguantar los un millón dos millones de venezolanos aquí porque no hay espacio aparte que algunos son realmente xenófobos algunos países lo son pero hasta los que no son xenófobos están afectados por la cantidad de venezolanos que llegan y en condiciones de refugiados porque si llegasen todos en condición de millonarios yo vengo a invertir yo compro aquí un departamento monto una empresa y dirán bueno está llegando la inmigración de la mejor manera pero el venezolano que está llegando muchas veces es profesional pero llega sin nada llega a la destrucción porque todo lo que venían en Venezuela lo perdieron aunque sea por la devaluación y la crisis económica donde los inmuebles han perdido 60-70% del valor entonces la gente vende un departamento y le alcanzaban los pasajes cuando antes podían vender un departamento y comprar uno en otro sitio entonces los países van a tener interés en resolver esto porque eso afecta sus economías de hecho en Panamá sucedió que quedaron colapsados porque Panamá es un país bastante pequeño y no tenían capacidad para absorber la cantidad de venezolanos que estaban llegando y eso los afectaba severamente y también por la autopreservación está claro para todos que el chavismo interviene en todos los movimientos políticos de América Latina se sabe positivamente que apoyaron a Cristina Kirchner para que retomase el poder en Argentina se sabía que había agentes de inteligencia del SEBIN o del DIGESIM que estaban allá haciendo trabajo de inteligencia o trabajo en la calle apoyando las manifestaciones dando la capacitación para actuar violentamente en las manifestaciones que había en contra del presidente Mauricio Macri en Colombia ha sucedido los han atrapado y los han atrapado venezolanos con armas y se ha descubierto que son de son gente del chavismo todo el desastre que hubo en Colombia eso no fue gratis eso fue Gustavo Petro financiado por el chavismo Gustavo Petro es un chavista total que está allá entonces en todos los países va sucediendo en Chile sucedió también cuando empezaron con el cuento de la constituyente mal que les queda porque no saben lo que están haciendo tenemos que cambiar la constitución que le cambiarían no sé pero hay que cambiarla esa fue la estupidez de todos los que estaban votando por la constituyente entonces los líderes políticos van a ser que por su preservación van a tener que ver cómo hacen para aceptar a Nicolás Maduro porque Nicolás Maduro está interviniéndoles a ellos los países y van a perder lo que tienen entonces va a haber de ellos de hacerlo hay políticos que quieren realmente cambiar hay algunos que no tienen no tienen el guaro para hacerlo pero hay algunos que sí lo tienen y tienen el interés y están también fuerzas vivas hay fuerzas sociales fuerzas militares que están dispuestas a escuchar porque ellos ven lo que está sucediendo y dicen mira yo no quiero pelear la guerra ustedes están peleando entonces tenemos que apoyarlos yo creo que sí va a haber porque Venezuela es un problema grave para América Latina Venezuela está destruyendo América Latina no solamente con la acción económica y mandando de los gente con el flujo con el flujo de refugiados sí exactamente fíjate ciertamente mira el problema se va a trasladar a los otros países de hecho ya se trasladó ya venezolano ya es una una carga para estos países porque como tú bien dices ellos no llegan en plan de ser inversionistas y vienen en plan de refugiados pero tienes otro otro factor que también juega en contra que es el hecho de que en todos estos países que esperaríamos tener algún cierto apoyo para iniciativas como la tuya o como cualquier otra que sean de fuerza enfocadas a la parte de fuerza están viviendo una situación muy particular y es esa situación que se vino gestando desde el foro de San Pablo desde toda esa izquierda que durante años empezó a trabajar y está dando sus frutos sus malos frutos porque digamoslo así están ahora tomando todas las democracias de América Latina y lo peor es que lo hacen por la vía democrática o sea el guerrillero aceptó la izquierda aceptó que de la violencia no quedaba nada vamos a irnos por la vía democrática y efectivamente por la democracia lo que yo llamo lo que comúnmente se llama la dictadura de las mayorías entonces tienen un punto específico que estos gobiernos tienen a la izquierda metida hasta los tuétanos en todas las instituciones tenemos el caso de Perú muchos ya que están en Perú venezolanos andan viendo cómo hacen para salir corriendo de allá y en Colombia está pasando lo mismo entonces vemos esa debilidad de estos gobiernos que se dicen centro-derecha que no son ni de centro ni de derecha son gobiernos cobardes que no tomaron no tomaron en cuenta esta situación que donde la izquierda se les vino metiendo usando la cultura usando la cultura porque muchas muchos de los errores de estos gobiernos era que no que con medidas economicistas la gente iba a estar bien y tal y entonces los agarró y se les metió por la cultura y entonces ahora tienen un fenómeno muy particular izquierda en todas las instituciones y en casi toda la población y cómo entonces decir uno perdón a mi escepticismo pero es porque yo estoy viendo que esta situación se pone peor tanto no solo ya para nosotros que es bastante mal sino para estos vecinos que tenemos aquí donde está Brasil están todos estos países sufriendo ya lo que nosotros empezamos a sufrir hace años donde yo digo bueno ahora estos migrantes brasileros migrantes colombianos migrantes peruanos y para dónde irán entonces ya es una situación hemisférica por llamarlo así es una situación complicada Marcelo ciertamente yo entiendo la parte como que estos gobiernos tendrán que tomar cartas en el asunto porque se les va a desbordar pero qué pasa si quienes toman las riendas de estos gobiernos no son personas conscientes sino que son los mismos izquierdistas que provocaron esta situación entonces vemos situaciones de violencia todo tipo de abuso a venezolanos los venezolanos están mal vistos en todas partes y esto dentro de unos años puede pasarle a los colombianos puede pasar a los brasileros porque es la izquierda copando absolutamente todo y mientras nosotros no nos les paremos en la parte cultural en la parte política pues evidentemente vamos a tener la venezolanización en lo que tiene que ver con el socialismo de todo este hemisferio yo veo complicada la situación Marcial o sea en cuanto al conjunto de situaciones que engloban a América Latina o sea lo veo complejo evidentemente tienen que tomar acciones los gobiernos tienen que tomar pero ¿quiénes son las que lo van a tomar? los mismos izquierdistas que son los que en Venezuela empezaron a provocar es eso que a veces nos llama la preocupación y es motivo de alarma es motivo de alarma porque planteamientos como el tuyo los veremos entonces surgir en Colombia en Brasil en Uruguay en tal porque entonces la gente va a decir bueno se están apoderando de todo entonces es una situación complicada Marcelo yo te digo es muy compleja yo desearía que las cosas fuesen como nosotros queremos que fuese lo desearía enormemente pero yo veo que la situación cada vez es peor te pregunto otra cosa manteniendo las reservas del caso porque eso es algo que tampoco tiene que estarse diciendo y mucho menos estos medios ha recibido apoyo de algunas organizaciones políticas evidentemente no me vas a decir quiénes no me vas a decir dónde están porque eso es como que pero pero ya bastante se ha dicho ya pero has recibido algún tipo de apoyo de personas de organismos no sé que se te han acercado para prestarte su apoyo bueno de organizaciones pocas pero ciudadanos personas que comprendieron que tienen que ser ciudadanos como siempre digo ser ciudadano es estar consciente de su responsabilidad con su nación y actuar muchísimo me han colapsado todo el el whatsapp con eso entonces la gente se está entusiasmando y va a suceder tarde o temprano lo que dicen algunos políticos que la mejor forma de dirigir la multitud es ver hacia dónde va la multitud y ponerse adelante y van a querer participar pocas organizaciones realmente se han se han acercado para ser parte de este proyecto pero sí muchísima gente pero todos estos oportunistas la gente los va a ir rechazando también porque la gente ya los está viendo de otra manera de hecho lo primero que dicen mira no queremos nadie que venga del salismo no vayas a aceptar a nadie que venga del interinato nadie que venga a los partidos la gente lo está viendo y el que no quiera participar va a quedar por fuera hay una frase muy buena de un personaje despreciable totalmente como es Juan Domingo Perón dictador argentino y fundador del peronismo que dijo el pueblo marchará con sus dirigentes a la cabeza o con la cabeza de sus dirigentes yo creo que el pueblo del suelo va a marchar con la cabeza de muchos de sus dirigentes forma figurada evidentemente el mismo Perón no dijo que iban a decapitar a la gente a llevarlo pero en forma figurada sí iban a llevar las cabezas de sus dirigentes porque iban a a quedar mal y iban a quedar por fuera los que les gusta el conectorismo en todas partes van a quedar mal incluso en el resto de América Latina hay personajes que son meros políticos politiqueros pero hay quienes son estadistas y estos estadistas van a reaccionar van a decir mira no es que yo quiera ayudar a los venezolanos es que ayudar a los venezolanos me protege a mí protegí mi país no va a ser fácil nadie dijo que era fácil para Simón Bolívar tampoco lo fue así que se puede pero es lento el que diga que de esto salimos en un mes o en un año está mintiendo no hay solución rápida la solución es lenta y hay que irla construyendo claro bueno de verdad ya para ir cerrando Marcelo yo te agradezco mucho que me hayas aceptado esta invitación y que y que bueno y hayas explicado hayas explicado al detalle digamos el proceso que que tiene este planteamiento cuál es el el objetivo y bueno es el ciudadano es el ciudadano quien evaluará en última instancia y te prestará te manifestará tu apoyo en el caso que te quiera manifestar tu apoyo ciertamente ninguno de los personajes que hayan tenido algún tipo de relación con el chavismo o chavistas arrepentidos o no no pueden tener ningún tipo de participación no sólo en la iniciativa que tú planteas sino en ningún tipo de iniciativa que pueda venir de dar al traste con la narcotiranía socialista genocida que tiene el castro estalinismo chavista en Venezuela entonces nadie de esa gente nadie de esa gente puede hacer parte de ningún tipo de transformación y menos reivindicando una constitución a todas luces ilegítima totalmente vendida hecha a la medida de un régimen comunista porque todo aquel que te hable de la constitución que por el artículo eso 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 no cuadra porque es que como tu mismo manifiesto aquí lo dice en la última parte prácticamente hay que remitirnos a los estatutos legales que nos dieron la independencia es decir a nuestras primeras constituciones para tener algún marco legal que digamos de allí sirva como punto de partida entonces el llamado es a que bueno agradecerte a decirte y a los ciudadanos que se quieran sumar a este proyecto que bueno que a bien tengan comunicarse contigo ¿cómo se pueden comunicar contigo Marcelo si alguien de verdad quiere participar ser parte de tu planteamiento que es el planteamiento de muchos bueno empezando por todas mis redes sociales que son las mismas abgmcrobato por la página que si no mañana va a estar disponible también es abgmcrobato.org y también por telegram que tengo dos cuentas un canal y una cuenta en telegram que pasa esto es un punto m e es la central centro probado es la venta para comunicarse y CC Venezuela libre es el canal por donde voy a empezar a enviar la información porque el whatsapp ya no ya no dio la talla es demasiado trabajo entonces vamos a trabajar con telegram y tienes que arreglar un poquito también tu conexión porque tuvimos bastantes problemas para que te conectaras a la transmisión fue una tragedia hoy si imagínate si vamos a hacer un gobierno en transición y no tenemos bien el internet bueno imagínate este mira marcelo de verdad que yo te agradezco mucho esta invitación que hayas aceptado nuestra invitación el mayor de los éxitos y bueno el éxito tuyo es el éxito de todos y bueno y tenemos que seguir pendiente y evaluando todo te agradezco mucho marcelo por haber estado con nosotros en esta emisión de pensamiento libre hoy 24 de junio del año 2021 a 200 años de la gesta liberadora de la batalla de carabobo que dio inicio a esa libertad que hemos perdido en los últimos años producto de lo que ya conocemos marcelo ya para despedirnos algunas palabras bueno seamos ciudadanos tan sencillo como eso como ciudadanos somos responsables por nuestra sociedad por nuestra nación entonces actuemos no dejemos en manos de los demás justamente por dejar en manos de los demás es que los peores deberían poder hacer algo para que ya no estén más los peores porque ya murieron demasiado venezolanos y todos los que no murieron están pasando hambre excepto los corruptos y el chupado entonces seamos para cambiar nuestro país así es muchas gracias marcelo crobato por haber aceptado la invitación bueno amigos de verdad que me queda despedirme por esta semana y que pasen una feliz noche y muchísimas gracias de la invitación de la invitación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.